Y ahora nos vamos hasta Paracas con Vladimir Vicentelo que nos presenta a la partida simbólica del Dakar Series. ¡Adelante, Vladi! Llegamos a Paracas para el Dakar Series y junto a Giovanni Núñez hemos preparado el siguiente informe del desafío Inca. Para América, deporte. ¡Prendemos motores! Todo quedó listo para la segunda edición del desafío Inca. Participantes de 14 países sufrirán las duras dunas del desierto de Ica. En tres días de competencia, hoy se relajaron en la previa del Dakar Series. Pablo Quintanilla, campeón del desafío Inca el año pasado, sesión de fotos. La gente está pidiendo en Boxer, Pablo. Bueno, Juan Alonso, como habrás visto me mandaron a mí porque Jorge Solari no pudo subir la dunita esa que medía 5 metros de altura, así que algo le faltó creo. Son horas, creo que con un par de horas más, de repente, días, años, tal vez las hacen. De Viña, de Viña. Una raíz de la Quinta Vergara. Ahí, del festival. Del festival. De vez en cuando nos ha ido bien ahí. Sí, de vez en cuando, pero nos va mejor a nosotros. Chile, Perú, hay pilotos de todos los países. Se pasa bien, se comparte, hay buena onda, que ya se dejen de joder ahí con los límites. Ah, va, con un piscozago se arregla. Sí, ahí se arregla todo. Un piscozago, un buen asado, ahí se pasa todo. Un piscozago, perdón. Dicen. Para el ganador del Rally Dakar 2014, el español Nani Roma, teníamos una pregunta que nadie, pero nadie, jamás ha hecho. ¿Has probado el ceviche y el piscozago? Ah, sí, 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 lo probé. Las dos veces que he estado aquí lo he probado y, bueno, de hecho, es bueno, tiene muy buen gusto y siempre es un placer, de hecho, probar diferentes cocinas del mundo. Con 92 pilotos participantes, los nacionales tienen un compromiso. Hermano, estamos de locar, así que se tienen que quedar acá el ganador. Es mi idea, ¿no? Lo mejor posible entre yo, entre los peruanos. De hecho, vamos a hacerlo mejor. Por algo que vienen los equipos oficiales a probar acá, a correr esta carrera. Tienen todos probarse y entrenar acá para decirles la carrera. En el campamento de Paracas afinan las máquinas para la partida, siempre en un ambiente de camaradería. Oye, mi amigo, ¿estamos con el papá de Meteoro? ¿Qué tal, maestraso? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. ¿Todo bien? Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque vas a subir a la segunda clase. No, no, mi hermano, ya no. Serán más de mil kilómetros de recorrido para los autos, motos y quads. Paracas les desea suerte a estos locos de la velocidad. Por la tarde se llevó a cabo la partida simbólica del desafío Inca. Desde Paracas informó Vladimir Vicentelo con las imágenes de Giovanni Núñez.